La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana, marcado Vamos a bailar la cumbia esta noche, vamos a empezar a bailar Así que ingeniero, pónganme la acción al fluce porque aquí venimos a bailar, venimos a gozar Vamos a la cumbia La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Échale el sabor, dice Vuelves a los bailadores a la pizza esta noche, dice Eso para que la baile, la ybón, bón, bón Hay que los caballeros chingados Eso para que la grave, la mera mena, cámara chamena, marcado Tony Martínez, el que si chamea, pasionoso perrón, dice Sonido pa 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 pasión latino Échale el sabor, eso para saludar, para mi compadre Sonido chamao, y los más chamas, la chamazo perrón Sonido Pasión Latino Para mi compadre Sonido Bansis La voz que La voz Verraca Lo nuevo de lo nuevo Para mi compadre Pánico Si señor El invasor de Brooklyn Vaya que sabor Para el sonido Miguel Sánchez El que toca chido Yo te sigo licenciado Pasionazo perro Pasión Latino Escucha lo nuevo de lo nuevo Dice Ya venimos ya llegamos Toda la banda Master Master seguidora Dice Venga Parece Impresionante Sonido Yensi Sonido Rock Estéreo Venga el huevo Brooklyn Venga para Dominic Ese esfuerzo Dañadora de Gior Esa llané Dice Las hojas Mami Lady Juni Luna Y toda la banda Dice Todos los que faltaron Pasionazo perro Pasión Latino Sabor Dice para Dice para Solo una música Pasionazo perro Pasión Latino Dice para Reina Hasta México Si señor Échale el sabor Del verde de Brindis Pasionazo perro Pasión Latino Pisa llena Pisa llena Y viene el estilo Incomponible Vamos a bailar Vamos a gozar Que baile Que goce Que goce Que baile Venga Pasionazo perro Sonido Pasión Latino Vaya que sabor Escucha la cumbia perrona Hoy con sonido Pasión Latino Para Miguel Sánchez Después de una larga ausencia Estamos de regreso Si señor Vaya que sabor Parece quieto Torres Si señor Pasionazo perro Sonido Pasión Latino ¿Cómo se llama la cumbia? Escúchala Lo nuevo de Grupo Macao Tres lágrimas Hoy con sonido Pasión Latino Venga para Tony Tony Martínez La mera mera Cámara chambera El que si chamea Todo Nueva York Si señor Para mi compadre Sonido Brindis Si quieres Volver a mí Dice para el máster Si señor Estar esperando Si quieres Volver a mí Pisa llena Pisa llena Para sonido Quien sí Dice el caballo Dice el caballo A la cama La cama del chambero Ay mamachita Echa los pasitos Beso corazones Venga los pasitos Beso corazones Eso El pasito del chavito Venga el pasito del chavito Eso 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 Pasionazo perro Pasión Latino Y ahora En la sonrisa Tengo de ti Ya se va la cumbia Solo una música Es el estilo incompatible El conquistador Sonido Pasión Latino Gracias a mi Cotula Hoy son muchas Felicidades Hoy son cumpleaños Si señor Venga para el yaqui A esos saludos Si señor Ahí no vas Sabas y caballeros Detenidos hoy Eso es la presencia La participación De sonido Pasión Latino Bienvenidos